Bueno, la verdad que orientar un poquito en valores, en esto que hacemos nosotros, que es colaborar con la cuestión comercial de nuestros clientes, es un poco complejo de acuerdo a la realidad macroeconómica. Recordemos que hay muchas variables hoy, como el precio del dólar, la reposición en general de los insumos que tienen que ver con la producción ganadera, que están en constante cambio. Entonces, eso nos ha mostrado, desde que empezamos a comercializar invernada en medio de esta pandemia, nos ha mostrado variaciones muy fuertes en la invernada, sobre todo. Te diría el registro que tenemos del ternero, tanto en venta directa como en pista, en feria, que hemos vuelto a los remates físicos. El macho de buena calidad se mantiene entre los 110 a 120 pesos como valores corrientes y hay algunos casos, algunos lotes que han logrado estar por encima de esa referencia. En la hembra cuesta un poquito más, la ternera se manejó entre los 105 y los 110 pesos como máximo, pero te diría que el precio promedio, corriente para esa categoría, está más promediando los 100 pesos. La vaca de invernada se maneja con agilidad, se destrabó un poquito la comercialización en esa categoría, entre los 50 y 55 pesos. Por ahí si es una vaca más sana, bien presentada en su condición corporal y con algo de plazo logra los 57 o los 60 pesos más IVA. Y la vaca con cría sostiene entre los 12.000 y 14.000 pesos lo que pisa, siempre haciendo alusión a la mercadería que manejamos en la zona noroeste. Digo esto porque hay zonas de la Argentina donde la vaca con cría tiene otra condición y logra valores muy diferentes a los cuales te hacemos referencia.